Hola que tal amigos, aquí Calita jugando con sus juguetes, marca el patrón, les traen para los tres, el sismo del día de hoy, tenemos sismo y en este momento estamos sintiendo este sismo, esto viene de guerrero Vean, tenemos sismo nuevas que, déjenme ver a que intensidad nos lo manejan Ligero desde Pinotepa Nacional, Oaxaca, pero aquí me marcó uno de guerreros, sismo en las costas de Guerrero, que es el que estamos sintiendo ahorita Son las 7 con 52 minutos Y otro, fue en Pinotepa Nacional y además en Guerrero Sazmex, ahora también, ahora si nos lo puso Sazmex, ahora vamos a prender la luz A ver, está bien, te abro la ventana, te abro tu ventana, ahí está Sí, tenemos sismo, tenemos sismo en este momento El edificio se está moviendo, no muy fuerte, pero sí se está moviendo Primero nos llegó el de El de Guerrero Este que estamos sintiendo debe ser el de Pinotepa Nacional Mientras tanto, le mando un saludo a Uriel Mendoza, a Luz María Ruiz Y a Samuel Briseño Un abrazo enorme chicos Ahora sí prometo que, ¿qué quieres? Ahora sí prometo poner bien la fecha del día de hoy Ayer puse que era marzo Pero no estamos en marzo Hoy es 4 de abril Son las 7 de la mañana con 55 minutos Oigan, 5 para las 8 Así que bueno, intensidad ligera, le calculamos Yo le calculo un 4.2 El de El de Oaxaca, Guerrero No nos dice la intensidad Sismo detectado nada más Pero bueno Así que chicos, un abrazo enorme Vamos a comenzar El día comienza moviéndosenos la tierra Y pues bueno Calita Creo que Calita quiere lata el día de hoy Ustedes ya le dieron latas a sus gatos O sus gatos O sus gatos O sus mascotas les dan lata Así que bueno Un abrazo enorme Y los dejo Porque Cala quiere lata Chao Disculpe, dile chao Chau Chau